Entre el 6 y el 19 de mayo, un total de 658 niños y 638 adultos han sido separados en la frontera sur de Estados Unidos con México, tal como lo explicó el subdirector del Programa de Operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Richard Hudson. Estos son los primeros datos que se hacen públicos después de que el Departamento de Justicia estadounidense anunciara que presentará cargos penales contra todos los extranjeros atrapados cruzando la frontera ilegalmente, un esfuerzo que pretende frenar la inmigración clandestina. La medida envía a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las regulaciones elaboradas por los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia de Estados Unidos proporcionan nuevas reglas sobre cómo deberían tratarse los niños detenidos, reemplazando efectivamente un decreto de consentimiento de 1997 que junto con dos leyes federales más recientes guía esas decisiones. Antes de que esta orden entrara en vigor, el diario The New York Times reportó que más de 700 niños habían sido separados de adultos que dicen ser sus padres entre octubre y abril, una cifra comparativamente inferior a la registrada en las dos semanas de mayo de este año. Los datos que hizo públicos Hudson llegaron después de que la senadora por California, Diane Feinstein, criticase que esta regulación pone en peligro el bienestar de los menores que huyen de sus países por miedo a ser secuestrados, maltratados, violados o incluso asesinados. El principal argumento de los funcionarios de las autoridades migratorias de Estados Unidos fue que las organizaciones criminales como la AMS-13 reclutan a sus miembros entre los menores que entran de manera irregular en el país cruzando la frontera. Gracias.